Hola que tal amigos de Siglo TV, hoy como todos los jueves le damos la bienvenida a este su espacio cultural. Los saludamos desde el Museo de Arocena, donde nos encontramos aquí dándole una visita a usted, dándole una recomendación para que vengan a apreciar esta exposición, Escriptum, el arte de escribir en el Museo de Arocena. Una colección que habla de lo inmemorable que significa la caligrafía de los elementos que giran en torno a la escritura y porque ésta hoy en día en épocas de dispositivos móviles y de cosas táctiles es considerada todo un arte. Así que vamos a conocer un poco más de ella. La palabra escritura deriva de la voz latina Escriptum, que significa literalmente escrito. Anteriormente, al uso extendido de los teléfonos inteligentes, la computadora e incluso la máquina de escribir, el bolígrafo, la imprenta, la escritura a mano era antes un arte que rodeaba los más variados objetos, o podríamos decir escritoriums, artículos propios para la escritura, que hoy día han caído en desuso y olvido a favor de las nuevas tecnologías de la comunicación de la lengua escrita. Siendo el papel y la tinta recursos escasos y costosos para la mayor parte de la población durante gran parte de la historia, los papeles de cierta importancia, cartas y legajos se conservaban en muebles bellamente decorados, que son conocidos como escritorios y papeleras. Otra categoría de menos dimensiones eran los screenium, arquitas o cajones donde se resguardaba lo más precioso, en esencial documentos oficiales, los cajoncitos, puertas y gavetas en las papeleras y escritorios, además de algún compartimiento oculto llamado secreto que servía para guardar bajo llave la materia para la escritura y demás pequeños tesoros como joyas, rosarios, pañuelos, hilos, chaquiras y un largo etcétera, etcétera. Más o menos cerca de 13 o 14 piezas de la colección Arocena que hacen parte de esta exposición scriptural y que pueden ser visitadas hasta el próximo mes de agosto. Esta es una exposición temática, precisamente se encuentra aquí en el área temática, en la sala temática del Museo Arocena y en torno a ella el Arocena también ha preparado una serie de actividades. Por ejemplo, actualmente se realiza el taller de encuadernación que imparte el maestro Ramón Castro. Esto va a ser un módulo de tres talleres y va a tener una continuidad permanente, así que aún pueden inscribirse al próximo. Al día de hoy todavía prevalece la costumbre de personalizar la papelería con membretes, iniciales, nombre e incluso la dirección de su propietario. Si bien esto ahora es más habitual en el ámbito corporativo o institucional, históricamente también los particulares lo hicieron con frecuencia. Ejemplos del papel membretado han permanecido en el tiempo como un precioso ejemplo del diseño y la sofisticación que solía acompañar la elaboración de una masiva o recado, frecuentemente realizado con la caligrafía más cuidada y elaboradas y firmas y rúbricos y sellos que hacen todo un arte al momento de la escritura. Así es amigos y benautas, como pudieron apreciar, este es todo un viaje histórico por ese arte de la escritura, por el arte de la caligrafía. Si bien es cierto, hay dos visiones interesantes que se han presentado aquí, que se presentaron durante la inauguración de la muestra también. Por una parte como que el asombro de la juventud que pensaba que estos objetos que hoy en día se encuentran en un museo jamás fueron de uso cotidiano y por la otra parte la nostalgia de quienes todavía apreciamos cuando la escritura se realizaba a mano, cuando se realizaba con máquinas de escribir o cuando otros modelos de escritura eran los que prevalecían en este instante de la comunicación de la palabra. Me voy no sin antes recomendarles que nos visiten en las redes sociales mi Facebook Johan Uribe o a través del Twitter en arroba Uyohan. Como todos los jueves se despide su servidor, hoy desde el Museo Arocena, mañana desde cualquier otro espacio cultural de la rango.